Padre amado, necesito de ti, Padre amado, necesito de ti. Padre amado, necesito de ti, sin ti nada soy, nada soy. Nada soy, Jesucristo necesito de ti, Jesucristo necesito de ti. Jesucristo necesito de ti, sin ti nada soy, nada soy. Padre amado, necesito de ti, Espíritu Santo necesito de ti. Es Cristo Santo, es el Señor de ti, sin ti nada soy. Nada soy, nada soy. Padre amado, necesito de ti.